Esta obra la escribí hace unos años y ganó el premio de Teatro Infantil Escalante de la Diputación de Valencia. Y una de las posibilidades que te dan es montarla, ponerla en escena. Entonces con nuestra compañía, Bullanga Compañía Teatral, hicimos la propuesta y bueno, pues es una producción escalante. El niño que quería una falda escocesa, pues como su nombre indica, trata de un niño que el día de su cumpleaños pide el deseo de tener una falda, de llevar una falda. Y ante la negativa de los padres, el niño decide hacer un viaje imaginario hacia el único lugar donde sabe que los hombres pueden llevar falda, que es Escocia. Y por eso quiere una falda escocesa. Este niño es un personaje que empieza la obra con un conflicto muy nervioso porque para su cumpleaños desea una falda. Y se encuentra en este viaje todos los problemas y los prejuicios que tienen, empezando por sus padres y luego por todos los personajes que se encuentran, por el simple hecho de querer una falda. ¡Al colegio! ¡Al colegio! ¡Al colegio! ¡Se triunfa! Y lo utilizamos para contar la historia. ¡Voy una falda escocesa! ¡Pero mí como si es japonesa! ¡No! ¿Qué pasa en la casa familiar donde se ha puesto encima de la mesa un conflicto y los padres tienen que solucionarlo de alguna manera? Entonces, utilizando este recurso como juego, entramos en el mundo imaginario del niño o de los padres. ¿Una falda cualsevol? No, una falda escocesa. Hemos creado unos personajes trabajando desde la corporalidad, que son el padre y la madre, y lo chulo del proceso ha sido que estos personajes después se tenían que transformar en otros personajes durante todo el juego con el niño. Entonces, lo chulo ha sido encontrar esta fisicidad de los personajes y aplicarla a otros que nos encontrábamos después y que no desvelaremos. Pero bueno, que ha sido un proceso apasionante y creo que ha quedado una cosa muy divertida para el público. ¡Y muy chula! ¡Y muy chula! ¡Y muy chula! ¡Y muy chula!